Muy buenas a todos chicos y bueno, llegó el día, Barcelona-Liverpool, partidazo, ida de las semifinales de la Champions año 2019. Vamos a empezar con la previa y vamos a ver qué once sacaría yo y qué once pienso que va a sacar Ernesto Valverde. Venga, vamos a ello. Bueno, pues sí, hoy llegó el gran día, llegó la primera gran final del Barcelona este año, partidazo Barcelona contra Liverpool, un equipo, la verdad, muy bueno, muy compazo, muy vertical, la verdad es un equipazo tremendo y un Barça que está en buena forma, un Barça que está compitiendo bien, pero vamos a ver qué tal va a hacer hoy, ¿no? Es un partido, como dije, muy complicado, supongo que vaya a ser muy abierto. Como dije, las claves del partido es que el Barça no salga al ataque tampoco como un loco, sobre todo lo más importante no encajar gol, estar bien juntos, juntar las líneas, no dejar espacios a gente como Mané, Salah, que son los grandes peligros de ellos, e intentar ganar el centro del campo. Creo que hombre a hombre el Barça es mejor que ellos, pero por supuesto hay que demostrarlo en el terreno de juego. Yo tengo claro cuál sería mi once para hoy y sería este de aquí. Portería para Mar, André Teresteg, en banda derecha para Nelson Semedo, por supuesto, sobre todo para cortar a Mané, es imprescindible para mí que juegue hoy Nelson Semedo, pareja de centrales para Gerard Piqué, momento de forma buenísimo, y Lenglet también, gran temporada del francés, banda izquierda, por supuesto, para Jordi Alba. Pivote defensivo, Sergio Busquets, se supone que está descansado, que ha descansado bastante últimamente, y es que necesitamos a lo mejor Sergio Busquets hoy, lo necesitamos. Interior para Rakitic y Arturo Vidal, sí, dejaría a Arthur del banquillo, sí, sé que mucha gente no estará nada de acuerdo, pero pienso que es partido para Arturo Vidal, repito, lo más importante en este partido es no encajar gol, así que a Arthur lo sacaría en la segunda parte, pero yo a Arturo Vidal lo saco de titular, vamos, sí o sí, y Rakitic suele rendir muy bien esta clase de partidos, y arriba sacaría a Leo Messi de enganche, Luis Suárez y Dembélé, Dembélé por supuesto partido para él, creo que Liverpool es un equipo que ataca mucho, es un equipo que es muy vertical, por lo cual pueden dejar muchos espacios, entonces ahí Barça podría aprovecharlo con la velocidad de Dembélé, para mí es imprescindible también que juegue Dembélé, que juegue Arturo Vidal como dije ayer, y también que juegue Nelson Semedo, creo que no va a ser así, creo que va a haber algún cambio de Ernesto Valverde, pero yo sinceramente este sería mi once, y creo que este once sería para mí, por supuesto el perfecto para hoy, sacar un buen resultado, repito, por supuesto el Barça tiene que ganar, tiene que buscar la victoria, tiene que buscar el gol, pero como dije ayer, con calma, con paciencia, no hay prisa, no hay prisa, el 0-0 de lo malo malo sería un gran resultado para nosotros, un gran resultado. Ellos si meten un gol aquí es muy complicado, luego tienes que ir allí a casa de ellos, por lo cual se puede complicar mucho, yo creo que lo más importante es no encajar, por lo cual el 0-0 dentro de lo malo, porque tampoco sería un gran resultado, no sería malo, sería bastante bueno, pero que sabemos que si marcamos un gol allí, ellos estarían obligados a marcar dos, por lo cual yo creo que mi once sería este, no un equipo ofensivo, pero también que sepa defender, porque hoy hay que estar muy atentos, muy concentrados, bien en las coberturas, etc., porque Liverpool ataca mucho y muy bien. Y bueno, vamos con Ernesto Valverde, porque pienso que puede sacar dos alinaciones, vamos a hablar de la primera, pienso que la primera puede ser esta, con André del Stegge en la portería, Sergi Roberto por la banda derecha, pareja de centrales, Gerard Piqué y Lenglet me sorprendería muchísimo, pero muchísimo, que jugase un Tite, yo pienso que tiene que jugar Lenglet, sí o sí. Van de izquierda para Jordi Alba, pivote defensivo, Sergio Busquets, creo que puede salir con Arturo Vidal, también con Rakitic, y ojo, arriba Coutinho, Luis Suárez y Leo Messi. Posiblemente Arthur podría entrar por Arturo Vidal, es de las pocas dudas que tengo, creo que Arthur sí que podría salir por Arturo Vidal, pero últimamente se comenta mucho que Arturo Vidal podría jugar este partido. Así que yo pongo Arturo Vidal porque pienso que puede dar hoy la sorpresa el resto de Valverde, con la alineación y puede dejar a Arturo del banquillo. Y ese sería un 4-3-3, pero pienso también que Ernesto Valverde puede sacar un 4-4-2. Creo que hoy el resto de Valverde, repito, puede sacar un 4-4-2 y sería este de aquí. Portería para Ter Stegen, banda derecha para Nelson Semedo, banda izquierda para Jordi Alba, pareja de centrales la misma Gerard Piqué y Lenglet, y vemos ya el centro del campo con Arturo Vidal, Sergio Busquets, Rakitic y Sergio Roberto. Y arriba Leo Messi y Luis Suárez. Este 4-4-2 es bastante probable que juegue hoy. Hoy, repito, puede haber alguna variación como Arthur por Arturo Vidal, etc. Pero no descartemos un 4-4-2 para el día de hoy porque sabemos la importancia que tiene este partido, sobre todo no encajar goles. El Barça ha aprendido mucho la lección, ha aprendido que no se puede ir a lo loco siempre, que hay que leer bien el rival, y el rival sabemos que el que tenemos delante es muy complicado. Y bueno, ¿cuál sería el once de Liverpool? La verdad, no lo sé, porque no estoy muy puesto en esto, pero suele siempre poner más o menos el mismo. La gran duda, Firmino ha entrenado, se supone que va a jugar, pero no sabemos si como titular o como suplente, pero Firmino va a estar hoy, va a estar hoy en el Camp Nou, y creo que va a salir con este once de aquí, Alisson en portería, Arnold por banda derecha, Robertson, banda izquierda, Van Dijk, muy peligroso, sobre todo en los córner, mucho cuidado en los córner, jugadas a balón parado, porque es un especialista, Gómez, Fabinho, Milner, Wijnaldum, Salah, Mané y Firmino. Vamos a ver, Firmino, repito, es la gran duda, pero este once es muy probable que salga hoy por parte del Liverpool. Equipazo, repito, mucho cuidado, un centro del campo puro músculo, son muy buenos físicamente, de hecho físicamente creo que son mejores que el Barcelona, pero calidad tiene más el Barcelona. Lo único, los tres de arriba, que son tres, la verdad, espectaculares, Salah es una maravilla, Mané otro, y Firmino es muy importante, y vamos a ver si está o no está hoy, yo creo que va a jugar algún minuto seguro. Como titular, tengo dudas, y luego, repito, la defensa, son muy buenos, sobre todo en el juego aéreo. Cuidado con los córner, cuidado con jugadas ensayadas, porque pueden dar la sorpresa muy fácilmente, y también el portero Alisson, que es un gran portero, no es Karius, es una pena que no esté Karius este año, es verdad que es una pena, pero bueno, está Alisson, es un gran portero, así que muy complicado, la verdad, muy complicado, pero bueno, creo que se puede ganar. Es un equipo muy golador, es un equipo muy ofensivo, con mucha verticalidad. ¿Qué pasa? Que si vamos para el ataque, ellos se van a replegar, porque Liverpool se replega, pero es que es lo que ellos buscan, eso, balón largo para Salah, balón largo para Mané, y estamos jodidos, estamos destrozados, por lo de eso, que no hay que lanzarse al ataque como locos, venga, como estamos en el Camp Nou y somos el Barça, vamos a marcar gol como locos. Calma, calma, tocándola, 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 con mucha calma, teniendo el balón, sobre todo teniendo el balón, porque no hay mejor manera de defenderse que teniendo el balón, porque si lo tenemos nosotros, como diría Johan Cruyff, mientras lo tengamos nosotros, no lo tienen ellos. Es tan simple y tan absurdo como eso, pero es verdad, mientras tú tengas el balón, no lo tiene el rival, por lo cual es importantísimo estar con calma, tocándola, y ahí llegarán las ocasiones, ahí llegarán los espacios, poco a poco, pero sin volverse locos, porque si no ellos con espacios, nos matan, nos matan. Así que hay que estar juntos y cuando se pierde el balón, todos atrás, todos atrás, todos juntos, defendiendo, apoyando y siendo generosos. Hoy nada de egoísmo, de no te la paso porque no soy tu amigo, no te la paso porque no sé qué, nada. El que más solo esté hay que pasársela, etc. Así que vamos a ver si hoy hacemos buenas cosas, vamos a ver si hoy el Barça sale como tiene que salir. Yo confío mucho, de verdad, hay mucha gente que dice que el Barça no tiene opción ninguna, que el Liverpool nos va a pasar por encima, que puede ser, puede ser una opción. El Liverpool juega muy bien, el Liverpool es muy ofensivo, es un equipazo bestial, está muy bien trabajado y por supuesto que puede ganar al Barcelona, por supuesto que puede ganarle. Pero yo pienso que, hombre, el Barça tiene opciones y muchas, tiene opciones y muchas. Tenemos un equipazo, es cierto que no jugamos como otros años, que no jugamos de una manera brillante, maravillosa, espectacular, pero estamos compitiendo bien y estamos ahí, final de Copa, campeones de Liga y estamos en sin finales de Champions, por lo cual vamos a ver lo que pasa, pero creo que hay que confiar y sobre todo tenemos a Leo Messi, hay que confiar que Leo Messi también hoy tenga su día, que esté bien, por supuesto, para que Leo Messi esté bien, necesitamos que todo el equipo esté bien, que esté bien Rakitic, que esté bien Luis Suárez en los desmarques, que esté bien el otro, es decir, que Messi es clave de todo esto, por supuesto, pero Messi necesita que el equipo también funcione, si no, no pidamos que ahora mismo salga Messi, se vaya de 5 y que marque un gol, porque eso no es así. Así que, como he dicho, vamos a ver qué pasa, pero mi pronóstico, ya lo dije ayer, creo que va a ganar el Barcelona 2-1, sería un resultado bueno, pero ese gol en contra tampoco sería nada favorable, pero bueno, yo es lo que pienso, creo que va a ganar el Barcelona 2-1 y vamos a ver qué pasa, la verdad es un partido jodido, es un partido muy complicado, pero hay que confiar, así que ahora creo que me dejéis en los comentarios qué sensaciones tenéis para hoy, qué pensáis que va a pasar, cuál es vuestro pronóstico, cuál es vuestra porra y, por supuesto, qué once sacaríais vosotros para el día de hoy, qué once os gusta más, el mío o los que puede sacar Ernesto Valverde. Dejadme en los comentarios todo, dejadme en los comentarios qué opináis sobre el día de hoy, por supuesto, leeré todos vuestros comentarios, como siempre, dejadme en like si os gusta esta premia, por supuesto, suscribíos al canal que ya somos cerca de 45.000, así que, oye, ya estamos en un gran número de personas y, por supuesto, nos vemos después del partido con la relación, la crónica, análisis y todo, y esperemos que sea buena noticia lo que pase hoy. Venga, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un saludo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!